Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión. A través de Falconia, como siempre es un honor estar con ustedes, muchísimas gracias por la atención que cada noche nos dispensan y por supuesto en las sucesivas repeticiones. El diputado por esta noche es Pedro Pablo Alcántara, fue diputado al exento Congreso Nacional de la República, fue diputado a la Asamblea Nacional, fue dirigente nacional del Partido de Acción Democrática, perteneció al Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, el famoso CEN de Acción Democrática, que tantas decisiones tomó en torno al país. Hoy en día es dirigente nacional de la Alianza del Lápiz, esta agrupación política que están haciendo y que nacionalmente lidera Antonio Carri. Bienvenido Alcántara a Punto Fijo de Opinión, bienvenido una vez más a Falconia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí es un honor compartir esta tribuna contigo. Si quieres se quita el tapabocas para... Ah, muchas gracias. Vamos a hacer una excepción con el debido respeto a los amigos televidentes, recordándoles que las medidas de aislamiento social y el uso del tapabocas son obligatorios. Señalaba que para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias por esta entrevista que me permite establecer, como de costumbre, un lazo afectivo que he tenido yo con el pueblo falconiano de mucho tiempo atrás, cuando tuve una amistad personal muy entrañable con el periodista Misael Salazar Leidens, de grata recordación, cronista histórico de coro, presidente de la Asociación Nacional de Cronistas Históricos de Venezuela, también jefe de redacción de provincia del diario El Nacional y reconocido escritor sobre asuntos venezolanos en diversas obras publicadas a lo largo de su vida. Sí. Me gustaría aprovechar su capacidad para hacer un buen análisis. Ahí la política en Venezuela ha sido muy dinámica, históricamente. Hay países donde, por lo general, son dos partidos políticos, los liberales y los conservadores, quienes se mantienen por siglos incluso al frente de la política de unos países. Entonces, en Venezuela la cosa varía mucho, ¿no? A partir del año, después de la caída de Pérez Jiménez en el 58, a partir del 59, se estableció el sistema democrático en Venezuela, partidos como Acción Democrática, que fue un partido gigantesco, muy poderoso, COPEI, luego hubo las divisiones, el MIR, el MEP, el MAS, en fin, unos republicanos democráticos, partidos que se mantuvieron allí, pero en ese caso Acción Democrática y COPEI fueron los que mantuvieron el poder político durante 40 años, ¿no? Luego surge la figura de Hugo Chávez, que viene del llamado MR200, se crea el Movimiento Quinta República, después funda el Partido Socialista Unido de Venezuela, un partido que nació soberbiamente, porque nació en medio del poder, siendo poder y en su primera tanda se crearon 6 millones de militantes, en fin. Pero luego surgieron, antes de Chávez, partidos políticos como el MAS, que fueron a la... incluso muchos de ellos estuvieron en la guerrilla, se sumaron a la Causa Democrática, la Causa R, luego el PPT, partidos que se veían como que radicales en ese entonces, ¿no? Pero ya en la etapa ya, si se quiere, antes de Chávez, nace el partido... Primero Justicia no nace como partido, nace como especie de una ONG, luego se constituye en partido, Voluntad Popular, el partido de María Corina Machado, no recuerdo su nombre actualmente... Vente Venezuela. Vente Venezuela, sí. Partidos políticos que han venido jugando un rol, pero como que han perdido también protagonismo, ¿no? Han perdido protagonismo. Y hoy en día vemos, ejemplo, en el caso de la oposición, está como que muy dispersa. Hoy en día estamos viendo como están naciendo agrupaciones políticas que yo le veo un buen futuro, como la Alianza del Lápiz, que dirige nacionalmente el amigo Antonio Garri, del cual usted forma parte, Fuerza Vecinal. Son agrupaciones políticas que aparentemente tendrían cierto... Pueden tener futuro, ¿no? De acuerdo a los acontecimientos del país. ¿Por qué es tan dinámica la política en relación a partidos políticos en Venezuela? ¿Y eso es positivo o es negativo en todo caso? En primer lugar, la democracia venezolana evidencia un gran dinamismo en la organización de agrupaciones con fines políticos. Eso no es nuevo en Venezuela. No solamente hemos tenido partidos liberales y conservadores, no solamente tuvimos el partido de los patriotas y el partido de los realistas, no solamente tuvimos el partido de Juan Vicente Gómez, Orden y Trabajo, o el partido de López Contreras, partido de los partidarios del gobierno, no solamente tuvimos a Medina Angarita también en esa misma fase con partidos oficialistas desde el poder. De manera que, como tú señalas, Hugo Chávez constituyó un partido del resultado electoral del año 98, que denominó primero MBR 200 y luego denominaron MBR, que es el partido con el cual participa él en esas elecciones y en las elecciones del 2000, y luego lo transforman en PCV. En todo caso, lo que quiero decir es que así como ese dinamismo ha existido en fuerzas de diversa orientación, las elecciones locales también permiten que las personas se organicen y la constitución vigente establece como un derecho de los electores la constitución de candidaturas por iniciativa propia o candidaturas promovidas por grupos de electores. Esas dos figuras, por cierto, ausentes en este proceso electoral porque el Consejo Nacional Electoral decidió no darles vigencia violando la constitución. Ahora, ¿cuál es la historia de la organización Alianza del Lápiz? Hace 10 años, sus organizadores, con el carro a la cabeza, solicitaron al CNE la inscripción y el CNE nunca respondió ni afirmativa ni negativamente. De manera que quedó esa petición en el limbo. Pero cuando se habló de condiciones electorales para este proceso de noviembre, se estableció que podía tener observación internacional si se determinaba que los derechos a la participación eran escrupulosamente respetados. Organizaciones como Alianza del Lápiz y otras evidenciaron ante el CNE que habían formulado peticiones y no tenían respuestas. Entonces, al órgano electoral no le quedó más remedio que responder afirmativamente porque no había observaciones y declarar estas organizaciones conforme a la ley. De manera pues que en este proceso electoral, Alianza del Lápiz es un partido nacional y está respaldando diversas candidaturas que nacen de los pueblos, en los municipios, en los estados, porque estas son elecciones municipales y estadales. Lo que deberíamos hacer los miembros de los partidos nacionales, históricos o recientes, es facilitar los debates y las decisiones en los estados y en los municipios. Porque la intromisión de las organizaciones nacionales... Así es, que toman las decisiones por lo local o lo regional. ...es un acto de malentendido paternalismo que constituye un abuso del derecho a la participación de los ciudadanos en cualquier instancia en la cual vivan en el país, en una aldea, en un caserío, en una ciudad o en un estado. De modo pues que reivindicamos el derecho y Alianza del Lápiz ratifica su política, su determinación de estimular todas estas participaciones ciudadanas en los eventos de naturaleza electoral, porque estas son elecciones que corresponden al municipio y al estado. Sí, pero en esta oportunidad, ¿ustedes no llevan candidatos en todos los estados ni en todos los municipios de Venezuela? En el estado Falcón estamos respaldando al independiente Atilio Llanes. A la gobernación del estado. En el estado, en el municipio de Libertador está Antonio de Carri como nuestro banderado. En otros municipios y estados del país han sido presentadas diversas fórmulas donde no somos el partido postulante, pero sí estamos asociados a las postulaciones de figuras independientes en diversas instancias en Venezuela. Sí, pero vamos a hacer el corte, pero ¿creen que realmente ustedes podrán sacar algunos concejales, algunos alcaldes, algunos gobernadores en esta elección? Sí lo creemos. ¿O están jugando más al futuro? Sí lo creemos, porque aquí estamos interpretando el deseo que tienen los parroquianos, los habitantes de las comunidades, de ser ellos quienes protagonicen las elecciones en el municipio y en el estado. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Pedro Pablo Alcántara, es dirigente nacional de la Alianza del Lápiz. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconia, no se aparten. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Pedro Pablo Alcántara, dirigente nacional de la Alianza del Lápiz. Gracias por estar allí, por permanecer allí. Ahora, pero en torno a los partidos de oposición, y veo la oposición muy dispersa, por un lado está el G4, por otro lado está la Alianza Democrática, que el G4 dice que no son opositores, que le están haciendo el juego al gobierno, que dentro de ese grupo hay alacranes, están grupos como ustedes, la Alianza del Lápiz, que no se inscribe en ninguna de esas dos corrientes, está la gente del Ecológico, la gente del MAS, en fin. ¿Eso no contribuye o no contribuye a que los candidatos del gobierno puedan verse victoriosos nuevamente? Seamos precisos en el enfoque en cuanto a lo que yo voy a responder. Si aquí hubiese un deseo sincero por parte de los partidos que representan a la oposición venezolana de que estos asuntos se resolvieran en ánimo unitario, aquí se debió poner en práctica los mecanismos que la propia mesa de la unidad aprobó, donde no hubiera consenso se podía escoger un candidato por encuestas o se podía escoger un candidato por primarias. Hubo algunas primarias en el país, pero si había diferencias en los lugares como Calirubana o el estado Falcón, lo correcto es que también se hubieran aplicado esos métodos. Pero no lo hicieron así. Decidieron más bien a favor de designar candidatos de sus tendencias para que fuesen candidatos impuestos ante las comunidades que representan en algunos casos y en otros recibieron incluso... Aquí hay candidatos en Falcón que han recibido apoyo de todos los sectores partidistas, lo que demuestra que la unidad sí es posible. Pero la unidad debe construirse, no basta con decretarla. Usted tiene que dar caminos para que la unidad se exprese. ¿Cómo se expresa? Cuando los ciudadanos que no están de acuerdo encuentran un mecanismo, una asamblea o un conjunto de asambleas, unas encuestas o una convocatoria para unas primarias y entonces el elector toma la palabra y decide. Aquí hay que resolver las fallas democráticas con más democracia, no con menos democracia. ¿Y quién ponen las trabas acá para que esos mecanismos se den? A hacer este detalle. Por otro lado, el PCV le dijo a sus militantes que fueran a votar por sus candidatos y resulta que sus militantes quedaron defraudados porque un porcentaje elevadísimo de electos por la base del PCV fueron sustituidos por un dedito desde Caracas. De manera que tampoco hay prácticas democráticas allí. ¿Quiénes son los responsables? Quienes creen que este país no ha cambiado. Este país, desde la aparición de la democracia en 1958, ha sufrido una transformación cualitativa en el papel del ciudadano que hace que el ciudadano, si no está de acuerdo con una determinada dirección de los asuntos públicos y no le dejan expresar su inconformidad ni le dejan expresar sus alternativas o sus ideas, entonces opte por desarrollar iniciativas que están consideradas absolutamente legales dentro de la Constitución y la ley electoral. Por eso es que se forman movimientos de todo tipo. Ahora, ¿cómo logra usted la unidad entre movimientos de todo tipo? Haga que esos movimientos establezcan unas reglas, se cuenten y con el compromiso de respetar a quien obtenga la mayoría, constituyan candidaturas unitarias. Por eso nosotros estimulamos los movimientos de discusión en los lugares donde hay elecciones, para que sean los propios ciudadanos los que determinen quién debe ser el abanderado. En el entendido de que no solamente es el abanderado el que se escoge, se escoge y se comparten políticas públicas, se escoge y se comparten representantes en los consejos municipales, en los consejos legislativos. De manera que si hubiese más ejercicio democrático, evidentemente la minoría que es el PCV estaría en este momento preparando los bártulos para irse a sus cuarteles de invierno. Minoría, pero son quienes tienen el poder en el país, el poder político. Pero yo le quiero recordar que aquí quienes controlan el poder, controlaban el Consejo Nacional Electoral, controlan la Fuerza Armada Nacional, controlan los grupos llamados bolivarianos, los famosos círculos, etcétera, y controlan los tribunales. De manera que, ¿cómo no se va a sostener una minoría si tiene semejantes mecanismos de control? Por cierto, totalmente antidemocrático. Por eso es que esta etapa en la cual el gobierno no le queda más remedio que pedirle a la comunidad internacional que asista a este evento para que le dé fe al resto del mundo de que aquí hay una práctica democrática, ha permitido que se resuelvan situaciones que de otra manera hubieran seguido como de costumbre cada vez que se prolongan los procesos electorales para que vayan a llevar a electores que no habían aparecido y que estaban en las listas del PCV o para procurar que se fueran los representantes de la oposición y quedarse ellos solos votando. Esas son las prácticas antidemocráticas que ha venido el gobierno poniendo en marcha para perpetuarse en el gobierno. Pero el pueblo de Cari Urbana, el pueblo de Falcón, el pueblo de Venezuela, todas las encuestas lo dicen, ya no quiere más. Este modelo, que ha sido un modelo perverso porque le ha quitado derechos públicos, derechos económicos, derechos sociales, ha producido la diáspora más grande de la historia de América Latina y una de las más grandes del mundo, la segunda, de manera que este no es un gobierno que representa el espíritu nacional. Ahora, podemos decir que la clase dirigencial política de Venezuela es inmadura políticamente hablando. No, yo lo que diría es que la clase política debe entender que habiendo eventos de participación disponibles, lo que debe hacerse es estimulárseles y darles facilidades para que se expresen democráticamente. Aquí las prácticas de la hegemonía, usted sí va porque usted está conmigo, pero aquel no va porque aquel aunque ganó no me respalda, eso tiene que cavarse. Y esta oportunidad, esta elección va a permitir la emergencia de un centro democrático en el cual los protagonistas fundamentales sean los ciudadanos. Porque, insisto, es usted, ciudadano, el responsable de que estos predicamentos de cambio se realicen. En el caso nuestro, en Cari Urbana, votando por Clive Rodríguez, quien es un emprendedor, quien es un empresario del estilismo y de la belleza, que tiene sensibilidad social, que acude a los sectores populares acompañados de amigos suyos empresarios, que en ejercicio de responsabilidad social ayudan a rehabilitar canchas, a rehabilitar plazas, a rehabilitar ambulatorios, a hacer ayudas sociales en medicinas, en prácticas del deporte, en plazas, es decir, la vida comunitaria. Entonces, de allí surgió esa candidatura cuando los parroquianos se percataron que había alguien que no esperaba que hubiera un proceso electoral para ir a visitarles y ver en qué les podía ayudar en la práctica del bien entendido servicio social. Y entonces le dijeron, bueno, atrévase, señor, hágase usted candidato. Ok. ¿Y el ciudadano realmente ejerce la ciudadanía en Venezuela? ¿Hay la madurez política por parte del ciudadano o a la ciudadanía o del pueblo? Porque en todo caso, somos nosotros quienes decidimos, es la gente quien decide. Si hubiese madurez política, ¿no estaríamos en las condiciones en que estamos actualmente? ¿No hubiésemos permitido llegar a estos extremos? Mire, el sistema electoral venezolano fue capturado por Hugo Chávez desde el año 2000 en adelante. Vea usted que desde ese lapso hasta el presente, no ha habido un solo Consejo Nacional Electoral que haya sido seleccionado, como dice la Constitución, y electo, escogido, por la Asamblea Nacional. Ok. ¿Y el actual CNE? ¿Usted confía en el actual CNE? El actual CNE tiene tres elementos del gobierno, tiene además la Contraloría General de la República, tiene además el Tribunal Supremo de Justicia, y vea usted cómo está inhabilitando candidatos en todas partes. Todavía no hemos alcanzado el equilibrio, porque el CNE tiene que estar en manos de los ciudadanos, en los representantes de las academias, en los representantes de los colegios profesionales, en los ciudadanos que emergen de la sociedad civil, que es como lo dice la Constitución, pero no se practica. Mientras en Venezuela no recuperemos el espíritu, propósito y razón de la escogencia de un órgano efectivamente imparcial, vamos a estar siempre bajo la tentación totalitaria. Entonces el problema no es si el ciudadano tiene madurez o no, no, el que no tiene madurez ni tiene responsabilidad histórica es el elemento que se presta para este maniobreo que permite que el Ejecutivo que ha venido ocupando el país, primero por elecciones y luego por usurpación, se convierta en el verdadero árbitro, el que al final dice quién gana y quién pierde. Entonces esta oportunidad del 21 de noviembre, matizada como está, no solamente por la presencia de dos rectores que representan a los factores democráticos, sino también con la observación internacional, la Unión Europea no ha decidido participar como observador, porque la Unión Europea observa que no se cumplen los estándares mínimos para poder promover una elección libre en Venezuela. Pero creo que la Unión Europea dice que viene si la oposición va unida, algo así, ¿no? No, la Unión Europea ha exhortado a la oposición a que se unida. A unirse. La Unión Europea no puede intervenir en los asuntos internos del país haciendo exhortaciones de tal naturaleza, solo puede decir el deseo. Tiene su carácter imparcial. Y déjeme decirle, los europeos, la OEA, los organismos internacionales y electorales tienen experiencia amplia para poder hacer una supervisión electoral con resultados que sean vinculantes para el órgano electoral de ese país. Y no como en el caso de los últimos años que el CNE invita a unos acompañantes que son unos panas que vienen de visita a Venezuela y son atendidos a cuerpo de rey por el Consejo Electoral y luego no presentan informe alguno. Sí, ayer le entrevisté aquí a Eliezer Sirid, quien es el candidato a la gobernación por el Eje 4. Y él me decía que en esta oportunidad hay ciertas garantías, especialmente a la OEA del CNE, porque anteriormente él dice, había un solo rector del lado de la oposición, hoy en día hay dos rectores, perdón, y él hablaba de que hay un cronograma electoral ya elaborado, se depuró el REP, aparentemente se depuró al menos una jornada para tal efecto, entonces en ese sentido en el CNE, claro, hay que esperar el primer evento electoral para saber quién es realmente el actual CNE, pero esos dos rectores como Picón y Márquez han demostrado, incluso Márquez ha exhortado, incluso ha dejado cabello, lo amenazó con demandarlo, en fin, pero han hecho ciertas exhortaciones y se están haciendo cosas a favor, no de la oposición, sino a favor de la democracia. Y de la transparencia del proceso, sin procesos electorales verificables no hay democracia, pero este régimen en el particular, insisto, en la usurpación de este periodo, lo que ha hecho es intentar protegerse con pretendidos eventos electorales. La Asamblea Nacional Constituyente que Maduro promovió en 2018 es absolutamente inconstitucional y para él convocar el proceso... Y no hizo nada. Escúcheme, para Maduro darle apariencia de legalidad al proceso electoral que dice él que lo eligió, le pidió a esa Asamblea Nacional Constituyente espuria y que no cumplía su función que era presentar un proyecto de constitución que nunca lo elaboró. Bueno, y entonces a partir de allí la comunidad internacional le dijo ustedes están al margen de la legalidad democrática. Y ahí está la situación. Y en todo caso la Asamblea Nacional Constituyente la hicieron para hacer de contrapeso la Asamblea Nacional. No, para justificar que Maduro encontrara un órgano de naturaleza legislativo a quien plantearle que se convocara un proceso electoral a la medida de él previamente sacando del juego inhabilitaciones de toda naturaleza a quienes podían ser sus adversarios electorales. Sí, ahora, esas conversaciones que se dan en México o esa negociación o ese diálogo, algunos lo califican de diálogo, otros lo califican de negociación, ¿puede ser positivo para el país? ¿Cree que esa mente va a dar resultado? Aparentemente, ejemplo, a Freddy Guevara lo habían metido preso, lo soltaron, le dieron libertad para que sea parte del equipo de la oposición, ¿cree que esa mente puede dar resultado positivo para el país? No me refiero ni al gobierno ni a la oposición, sino para el país. Freddy Guevara no tenía causa alguna abierta cuando lo detuvieron, entonces esa es una detención ilegal y arbitraria, de manera que esa no es ninguna gracia. Este es un gobierno que está contra las cuerdas por sus actuaciones violatorias de derechos humanos a lo largo de todo el proceso de 21 años que tienen en el ejercicio del poder, de manera que esas no son concesiones. En cuanto al diálogo, toda sociedad tiene conflictos, lo deseable es que las sociedades hablen y busquen mecanismos de entendimiento, porque la otra alternativa es la eliminación física del adversario, la liquidación del otro, el otro como enemigo, no el otro como rival, sino como alguien al cual hay que exterminar porque es un obstáculo para la consecución de un determinado objetivo. Esas prácticas perversas la comunidad internacional ha aplicado un conjunto de medidas precisamente para recordarle a Maduro que no esté en un terreno baldío y que no pueda hacer lo que le da la gana. Por eso es que se ven sometidos a la necesidad de que ese diálogo se instaure en un país que se ha ofrecido muy generosamente para buscar una salida pacífica, constitucional y democrática. Así es, bien, hacemos el corte comercial y al regreso continuamos conversando con Pedro Pablo Alcántara, es dirigente nacional de la Alianza de Lápiz. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconia, no se aparte. Ya regresamos. Regresamos. Se escapa en la delantera la mille 1'37 entran en la recta final Mayón Vígnes dominando. He viajado el mundo pero siempre en lo que extraño no hay lugar como el hogar anhelo ver las caras de los que quiero más no hay lugar como el hogar estoy a llegar bien lo sabe el corazón no hay lugar como el hogar no hay lugar tan dulce como el hogar 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Pedro Pablo Alcántara, dirigente nacional de la Alianza de la Epis. Continuando con la cuestión del diálogo de México, por cierto, ¿hoy es 23 o 24? Hoy es 24. 24. Bueno, hoy se reinicia una tercera tanda de conversaciones entre los representantes del gobierno y de la oposición. ¿Qué pretende el gobierno o qué busca el gobierno al pretender que Alex Saab se ha incorporado como parte del equipo del gobierno en esta negociación? Introducir un factor de provocación. Alex Saab es conocido en Venezuela como empresario. Punto número uno. ¿Puede ser un empresario miembro del cuerpo diplomático? No. Y mucho menos si no es venezolano de nacimiento. Y mucho menos si no tiene un nombramiento previo que tiene que ser de acuerdo con la Constitución enviado a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, quien debe considerar la solicitud, quien debe elaborar un informe, quien debe remitirlo a la plenaria y luego la plenaria debatir si es conveniente darle la buena pro a esa designación o no. No, ninguno de estos procedimientos fueron cumplidos. Ese es un falso diplomático y por lo tanto no tiene inmunidad diplomática ni mucho menos. Esto demuestra la falta de seriedad de este régimen. Ese mecanismo que utilizaron allí ya ha sido utilizado en otros países de naturaleza antidemocrática para intentar sacar de la cárcel. Eso se utilizó como propuesta de la guerrilla colombiana en los diálogos de paz de Colombia y también se utilizó con elementos que estaban presos en los Estados Unidos para tratar de incorporarlo a los grupos negociadores. Porque ellos dicen que no, el gobierno dice que en México no están conversando con la oposición venezolana, dicen que están conversando con el gobierno de Estados Unidos. Ese es su interlocutor allí en México. ¿Lo hacen para qué? ¿Para presionar a Estados Unidos y deje de pedir la, se elimine o se elimine definitivamente la extradición de Alex Saab hacia Estados Unidos? No, ahí están conversando, es con la oposición venezolana. Y tienen como testigos de ese diálogo a los gobiernos de los Países Bajos, de Holanda. Tienen como testigos al reino de Noruega, tienen como testigos al gobierno de Rusia, de manera que no es con los Estados Unidos. Estados Unidos se auto excluyó de cualquier posibilidad de participar allí. Lo que ocurre es que el gobierno vive de la propaganda porque no tiene más nada que ofrecer. ¿Y esa propaganda para quién es? Para el consumo de las personas que aún creen que este gobierno tiene alguna conducta de naturaleza ética, constitucional, y resulta que lo que están es engañando. Sí, pero ellos lo que quieren decir es que, por ejemplo, el grupo del G4 recibe lineamientos o directrices de parte de los Estados Unidos. En materia pública usted una afirmación debe probarla. ¿Dónde están las pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos financia a la oposición? Si han dicho todos los organismos norteamericanos que los aportes que se han recibido vienen otorgados por fundaciones que tienen que presentar cuenta del gasto. ¿Dónde está el dinero mal habido? ¿Dónde está el dinero financiado por el gobierno? Está financiado por agencias y por organizaciones de los Estados Unidos. No están financiados como se hace aquí, financiando actividades irregulares en Colombia, en Brasil, en Cuba, en Guatemala, en el Perú, en Chile. Yo estuve en una jornada parlamentaria en Chile y me encuentro con una convocatoria en un estadio a puerta cerrada del grupo de los mapuches. ¿Y cuáles eran los gritos de aquella concentración? Chávez sí, Lagos no. Porque en aquel momento eran Chávez y Lagos presidentes de ambos países. Y cuando averiguó, bueno, ¿y cómo llegaron ellos a la conclusión de que Chávez sí, Lagos no? Me dijeron es que el que paga esa movilización y esos gastos es Chávez. Entonces, ¿de qué hablamos? Aquí hay una enorme insinceridad y una falta de control y de transparencia por los órganos que deben ejercer la revisión del gasto. No sé cómo se está desarrollando esa negociación o ese diálogo, ¿no? Pero, en principio, el gobierno lo que pretendía con esa negociación era que le eliminaran las sanciones. Y la oposición ha pretendido siempre, yo digo de manera ingenua, una elección general o una elección presidencial. Maduro está en su pleno derecho de no negociar eso. Pues mi querido amigo... Hasta 2024 está la cuestión de la elección presidencial. Mi querido amigo, perdóneme que le haga una intervención en sentido contrario. Dígalo, dígalo, por eso estamos acá. No es presidente legalmente electo. Uno, el órgano constitucional que llama a las elecciones es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional de 2015 estaba en plena vigencia en 2018 y, por lo tanto, era el órgano competente. Como no lo podía resolver por esa vía, Maduro inventa una Asamblea Nacional constituyente para... Pero es que ninguno de los dos, ni la ANC ni la Asamblea Nacional llaman elecciones. Perdóneme, sí señor, lea la constitución. La constitución establece que el trámite del procedimiento electoral se canaliza por la Asamblea para que el Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros son electos por la Asamblea, desarrollen el dispositivo de convocatoria. Esa es la constitución. Eso no lo pusimos nosotros. Alcanta, pero es que en todo caso el periodo presidencial actualmente es de seis años. Perdóneme. Al llegar el momento, automáticamente el CNE debe convocar elecciones. Pero automáticamente no hay un procedimiento en la constitución. Si es el procedimiento no estuviese establecido allí, como usted dice, automáticamente sería la convocatoria, pero no lo es. Entonces aquí se burló la constitución, se designó una Asamblea Nacional constituyente que no tiene facultades para tal competencia, se pasó por encima de la consideración legal que implica que para que haya legitimidad de origen, la convocatoria tiene que ser legal y legítima. Y luego, los resultados tienen que ser supervisados y auditados por las partes. ¿Y qué fue lo que hizo Maduro del 2018 en adelante? Inhabilitó rivales políticos, inhabilitó partidos políticos, intervino partidos políticos con qué organismos? Con el CNE, con el Tribunal Supremo de Justicia. ¿De qué elección me está hablando usted? ¿De qué periodo me está hablando usted? Cuando Guaidó invoca el 233 es porque hay un vacío de poder y ese vacío de poder está producido porque la convocatoria es totalmente espuria. Maduro ocupa el control territorial del país que es distinto. Controla los recursos del ingreso en Venezuela y tiene una fuerza armada y otras fuerzas del Estado, que son las que se ocupan del control del orden público. Alcantar, pero ese año en que fue electo Maduro presidente, correspondía a una elección presidencial. Que ellos la adelantaron, creo que fue en tres, cuatro meses, fue en agosto, no recuerdo. Ha dicho en diciembre y ellos la adelantaron para agosto y la convocaron mucho a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ese año había que hacer la elección presidencial. Bien, pero ¿por qué no la hizo por la Asamblea Nacional como correspondía? Ese es el mecanismo constitucional. Nosotros tenemos que ser obedientes a la norma, porque si nos salimos de la norma, entonces lo que estamos provocando es el caos. Y aquí está el país. ¿Por qué las sanciones? ¿Usted cree que los países de Europa o los Estados Unidos o Canadá son naciones que se rigen por voluntades o caprichos? No. La grandeza de esas naciones es tener acatamiento a sus constituciones y a la ley. Alcántara, pero ¿para qué han sido las sanciones? En el caso de Cuba, ¿para qué se dieron las sanciones? ¿Para tornear a Fidel Castro y su régimen? No, para que Fidel Castro continuara humillando y su descendencia familiar al pueblo de Cuba. Eso no es ningún mérito. Por supuesto que no es mérito, contribuyó con eso. No, no. Y generar más miseria en Cuba. Perdóneme, no hay responsabilidad en los órganos del pueblo cubano porque no tienen libertad ni tienen democracia. De manera que las sanciones que se aplicaron fueron a procedimientos ilegales que Fidel Castro... Pero que golpearon al pueblo cubano. Perdóneme, perdóneme. Los procedimientos ilegales de expropiaciones de propiedades extranjeras de diversos orígenes y su entrega arbitraria por voluntad de Fidel Castro a terceros constituyen actos de violación de derechos. Claro. Esas son las razones de las sanciones. Está bien, estamos de acuerdo. Pero las sanciones en nada contribuyen. No, porque si hubiese habido espíritu y patriotismo en esa clase que encabezaba Fidel Castro, han debido renunciar al pueblo. Para que han servido en Venezuela, para que el gobierno se justifique, como siempre, te ha dicho la culpa de todo, a la Cuarta República, a todo, pero nunca asume responsabilidades. Pero ha servido para eso, para que por todo culpen a las sanciones. Es que sirve la justificación. Sí, por supuesto que no. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento, conversando con Pedro Pablo Alcántara, dirigente nacional de la Alianza de Lápiz. Este es punto fijo de opinión a través de Falconia, no se aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas para todo el mundo Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con punto fijo de opinión a través de Falconia Ya este es nuestro último segmento Estamos conversando con Pedro Pablo Alcántara, dirigente nacional de la Alianza de Lápiz. Hemos hablado poco de la candidatura de ustedes acá Pero no sé si quiere ser algo referente a las sanciones Que particularmente considero Yo particularmente considero Que en nada contribuyen Que más bien hacen Atornillan al gobernante Y generan más miseria Claro, el socialismo en todo caso ¿Dónde ha demostrado éxito el socialismo? La Unión Soviética se desmoronó solita Sola No fue la perestroika No fue Gorbachev Eso se desmoronó solo Y en el caso de Cuba Yo una vez entrevistaba a un alto funcionario cubano Y ha sido uno de los mejores programas que yo he hecho Sobre todo por la valentía con que él defendió su sistema Pero yo le decía Bueno, pero entonces ¿de qué sirve el socialismo? Si es la alternativa Si el capitalismo es lo peor del mundo ¿Por qué el socialismo tiene que hacerse de las cosas que crea el capitalismo? Se supone que si el capitalismo no sirve Una sanción no debiera afectar al socialismo No debiera Porque si es otro modo Una alternativa debiera tener su propio mecanismo Para que esa sanción no le perturbe en nada ¿Tú sabes qué país está sancionado? Irán Sancionado por la Unión Europea Sancionado por los Estados Unidos Sancionado por Canadá ¿Tú has oído quejas del pueblo de Irán porque no tienen gasolina? ¿Tú has oído quejas del pueblo de Irán porque no tienen gas? ¿Tú has oído quejas porque el pueblo de Irán no tiene alimentos? ¿O no tiene medicamentos? No Entonces las sanciones no son las responsables Los responsables son los gobiernos Si los gobiernos están integrados por personas sensatas Por personas profesionales, competentes Que se dediquen a generar las condiciones Para que los pueblos tengan acceso al bienestar Las sanciones afectan, no hay duda Pero al mismo tiempo le dan oportunidad al talento A emerger y a los gobiernos a demostrar si se justifican o no Este no es el caso venezolano ni el caso cubano Si Fidel Castro hubiese sido un hombre responsable Ante la perspectiva como consecuencia de sus actos contrarios a la norma democrática Y a la constitución cubana hubiese renunciado No hubiera habido sanciones contra los cubanos Si Hugo Chávez o el propio Maduro hubieran renunciado Aquí no estaría padeciendo todo el pueblo de Venezuela Lamentablemente el pueblo que aún le sigue también lo padece Están cobrando por el famoso carnet de la patria ¿Cuál es el salario mínimo querido amigo que apoya a Maduro o a Chávez? Usted ha tenido la oportunidad de comparar su salario mínimo Con el ingreso general de otros países De todo signo, de todo tipo Usted se ha dado cuenta que en Venezuela La moneda que controla el desenvolvimiento de la economía es el dólar Y usted sigue ganando en Bolívar Sí, claro Entonces, ¿sirven estos señores como gobernantes? No sirven Ahora Alcántara, pero en todo caso Chávez ya está muerto Pero Chávez pudiera decir, bueno, gáneme la elección Yo fui a elecciones y otro tipo A ustedes no me ganaron una elección a mí Podría decir Hugo Chávez Perdóname, yo te dije, no se te olvide Que desde el año 2000 en adelante Hugo Chávez tomó el control del Consejo Nacional Electoral Incluso cambió el sistema de medición electoral E introdujo la compañía Smartmatic Smartmatic acaba de irse del país Porque en la elección de la constituyente Dijo el propietario Smartmatic Que había una diferencia de por lo menos un millón de votos En la data que estaba siendo anunciada por el Senado Pero porque ellos participaron solos allí Pero perdóname Te estoy diciendo que la compañía electoral Que le hacía las elecciones a Chávez se fue Porque el fraude era tan evidente Que ellos no querían quedar ante el mundo Como una compañía que avalara un fraude descomunal Como otros que ocurrieron aquí Ajá, pero yo le pregunto a Alcántara ¿Usted cree que el voto digital, el voto digitalizado, el voto electrónico Se puede trampear? El caso, disculpe, el caso de Andrés Velázquez Él sabe que le robaron la gobernación de Bolivia Porque él tiene las actas en la mano El voto electrónico es confiable Que te hagan trampa después de otra manera No, no, no El caso, te agradezco muchísimo el caso de mi amigo Andrés Andrés demostró con las propias actas Así es Del Consejo Nacional Electoral que había ganado Así es ¿Qué hizo el CNE? No solamente desconoció sus propias actas Cometió un acto delictual Emitió otras Y puso al rival de Andrés a ganar Pero como Andrés había hecho una denuncia Y mostraba la copia de las actas ¿Por qué el CNE no abrió un procedimiento de investigación? Ok, pero electrónicamente aparecía lo que tenía allí Andrés Velázquez Momento, Momento CNE es el que tiene los resultados Que permiten a Velázquez demostrar que él ganó Pero luego el propio CNE Anula sin ninguna justificación Estas actas ganadoras Y emite otras distintas Y da ganador a un tercero Por razones legales El CNE frente a una diferencia de opinión Antes de poder pronunciarse Abre un procedimiento de investigación Genera la investigación con sus resultados Se auditó Se auditó Perdón, no lo hicieron Bueno, ahí le está Entonces es el delito Bueno, está bien Ajá, no solamente No, perdóname No solamente cometió CNE el delito Sino que la alzada que establece la Constitución Que es la sala electoral del Tribunal Supremo Tampoco abrió investigación por omisión del CNE Como tampoco la sala electoral Abrió la investigación respectiva Y dejó al Estado Amazonas cinco años Sin tres parlamentarios legítimamente electos Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que creo que los venezolanos debemos estar conscientes Es que si no participamos activamente En los asuntos públicos Entonces, por nosotros decidirán terceros Pero ahí también nos va a pasar así Nosotros estamos trabajando para que los electores Llenen las filas Y aquí está el candidato nuestro en Cari Urbana Se llama Clive Rodríguez Y aquí está nuestro programa de gestión Lo vamos a distribuir masivamente en todo este municipio Para que usted sepa lo que tenemos como propuesta Para que Cari Urbana tenga un gobierno controlable por los ciudadanos Que rinda cuenta Pero para que tenga un gobierno ecológico Sano, limpio Que además trabaje para la promoción y desarrollo de los derechos de la juventud Que resuelva el problema de la basura Que resuelva el problema del suministro de agua, de luz Porque le recuerdo que la ley orgánica del Poder Municipal Establece que los municipios son competentes En materia de luz, en materia de agua En materia de otros servicios públicos Que incluye los cementerios Que incluye la arborización de esta comunidad Que ha sido dejada a un lado Un parque metropolitano de 4 hectáreas Cuando ustedes deberían tener aquí Por lo menos 840 hectáreas de bosque Que deberían estar sembrados por los niños y por las comunidades Este es un plan de modernización Y este es un candidato popular Con sensibilidad demostrada Y los resultados los vamos a ver En las elecciones del 21 de noviembre Cuando los ciudadanos se empoderen Y formen parte también de la solución Nosotros somos optimistas Porque los recursos de Venezuela En relación con la defensa democrática A pesar de toda la conflictividad Sobreviven en municipios que como este Son municipios que pueden ser Municipios como el municipio Chacao Como el municipio Madruta Este municipio genera 80% de su presupuesto ¿Saben? Este municipio... Bueno, muy bien ¿Y dónde está el presupuesto ejecutado? Si no recogen la basura Yo he visto las carruchas Las pobres gentes en la gente Lo que pasa es que en Bolívar Se vuelve saliado el presupuesto Pero si usted administra bien Usted es padre de familia Usted también gana en Bolívar Usted me va a decir que gana en alguna moneda distinta Y usted hace malabarismo con su señora Con sus muchachos que trabajan Y ustedes tienen un presupuesto Que probablemente no sea el de otros tiempos Pero usted ordena Si nosotros tuviéramos buenos padres de familia En la administración pública Las cosas evidentemente cambiarían Hay que recordarle a la gente Que el presupuesto público También puede ser administrado Como lo hace un buen padre O una buena madre Ok, Pedro Pablo Alcántara Estamos llegando al final del programa ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo De opinión de esta noche? En primer lugar Agradecer la invitación A su hora de semana Que ha sido un debate gratísimo Que permite desarrollar Un conjunto de conceptos fundamentales Como por ejemplo Que la soberanía reside Intransferiblemente en el pueblo Y que los pueblos de Venezuela Son pueblos maduros No son pueblos que van a depender Del centralismo Que ha caracterizado Los últimos años De la Alianza de Lápiz A ustedes muchísimas gracias Por la atención dispensada La invitación es cualidad Para el próximo lunes Cuando desde las 10 Hasta las 11 de la noche Estaremos con otro punto fijo De opinión A través de Falconia Buenas noches Un abrazo Feliz fin de semana Hasta el lunes Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!